Este era el panorama en la Regional de Educación de Pérez Celedón durante este viernes. Gran cantidad de jóvenes aprovecharon el último día de matrícula para la aplicación de las pruebas del programa de bachillerato por madurez en la primera convocatoria de 2017. Porque al menos yo trabajo, entonces para que le den libre a uno a veces es algo difícil. En realidad estoy matriculando a mi hija y al último día por cuestiones de trabajo, definitivamente, sí. El aumento de la cantidad de personas realizando este trámite de matrícula aumentó en casi un 100% durante el último día, según las autoridades de la Dirección Regional del Cantón. Precisamente lo pueden ver ustedes ahorita en la salita, normalmente de lunes a jueves, la salita a las 9 y media todavía está desocupada y ya después empieza a concurrir más gente. Pero hoy, desde las 7 de la mañana que llegamos, tenemos bastante gente. Los consultados por SN Sur Noticias dijeron que concluir los estudios de secundaria es de suma importancia y lo intentarán en esta primera convocatoria del año. En este momento vamos a titular cuatro estudios sociales, idiomas y biología. Exige la vida, estudiar, seguir adelante, por sea la edad que sea, para avanzar y crecer en la economía más que todo. No hay obstáculos, los obstáculos solamente existen en la mente de los jóvenes y de las personas. Cuando uno quiere, en realidad, lo que se propone lo logra. Este trámite se desarrolló durante toda esta semana. Esta semana se inició con la matrícula de bachillerato por madurez y hemos tenido una matrícula muy, muy, ¿cómo se llama?, bien cargadita, ¿verdad? Gracias a Dios, porque eso quiere decir que tenemos gente que quiere superarse, ¿verdad? Y entonces, el proceso matrícula viene de lunes a viernes, 7 y de 7 a 3 de la tarde. En la dirección regional comentaron que la cifra de personas matriculadas es bastante importante. Sí, aproximadamente ya hemos matriculado 600 personas, entre estudiantes nuevos y regulares. Y dos materias son las más recurrentes en este trámite. Principalmente matemática, biología. Son las materias más, ¿cómo se llama?, por las que más vienen a matricular. Estas pruebas se llevarán a cabo el domingo 26 de marzo con inglés, francés y español. El sábado 1 de abril, biología, física, química y educación cívica. Y el domingo 2 de abril, matemáticas y estudios sociales.